Hoy os traigo los libros de terror que he leído durante el mes de octubre. ¡Comenzamos! Hola a todos. Aprovechando que durante el mes de octubre se lee terror dentro de alguna temática que yo no conozco porque no soy muy asidua de este género de novelas y teniendo en cuenta que anoche fue Halloween, hoy en este vídeo os traigo mis lecturas del mes de octubre de terror. En primer lugar, y como no entiendo nada del tema, pues pregunté a quien realmente sabe de esto, que no es a Google, sino a los habitantes de Twitter. Les pregunté concretamente por libros de terror que no den miedo. Las respuestas fueron varias. Ed Shebert, con esa, que es del blog Letras de Danza, me recomendó Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Angie, del blog Perdida en mis mundos, me recomendó La mujer de negro. Hola Angie. Stevie, del blog No soy adicta a los libros, me recomendó La chica descalza en la colina de los arándanos. Saisa, del canal El Mundo de Saisa y Laura, del canal Alma Lectora, me propusieron leer a Edgar Allan Poe y Becker. Laura además también me recomendó que leyera Misery, de Stephen King. De King también me propuso leer Diana, del canal Los Libros de Mamá, me recomendó, creo que fue El Resplandor. Pero octubre es el mes de leer autoras, y entre que King no es mujer, es el señor todopoderoso del terror, pues directamente descarté a King, a Edgar Allan Poe y a Becker. Después de investigar de los libros que me recomendaron cuáles daban menos miedo, me decidí por Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. El segundo sería Frankenstein, de Mary Shelley, que además era una de mis lecturas para el mes de octubre, dentro de la temática que ya os he comentado antes de Leo Toraspot. Y el tercero, es una sorpresa, tenéis que estar atentos hasta el final del vídeo. En segundo lugar, habría que definir qué es el terror dentro de la literatura. Este terror se basa, primero, en las reacciones que genera en el lector. Genera normalmente ansiedad, miedo, horror, tensión, taquicardias, gritos, infartos... Bueno, pues lo normal del miedo. El segundo, la ambientación, son los espacios claustrofóbicos y desoladores y los ambientes nocturnos los que están basados casi, casi todos los libros de terror. Y en tercer lugar, los personajes que siguen unos clichés muy definidos, son monstruos, asesinos, psicópatas, fantasmas, demonios, presencias, niños siniestros y un sinfín de personajes aterradores. También es cierto que hay varios tipos de terror, como puede ser el terror fantástico, el terror siniestro, el terror psicológico... Y el que está más de moda actualmente es el terror gótico, que es bastante más sutil y en el que se basan principalmente descripciones para causar el miedo y el terror más que las acciones en sí. Este último es el que yo he elegido, el terror gótico. El primer libro que leí de terror gótico ha sido Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Este libro fue publicado por primera vez en 1962. Os voy a contar un poquito el argumento. Las hermanas Blackwood, que son Constance y Mary Catherine, viven con su anciano tío Julián, que es un minusválido obseso con escribir unas memorias, y contar lo que realmente sucedió el día que murieron sus parientes. Viven en una mansión familiar completamente apartada del pueblo, donde seis años atrás el resto de la familia murió envenenada. Las jóvenes se pasan el día entre la cocina, llegando incluso a ser la comida un personaje más de la novela, atender el jardín, hacer unas compras semanales en el pueblo, Mary Catherine se dedica también a atender a su gato Jonás, y visto así es una novela bastante rutinaria, llegando incluso así a ser un pelín aburrida el encierro autoimpuesto por parte de las hermanas Blackwood. Lo bueno de este libro es que la escritora nos lleva durante todo el libro a suponer cómo murieron esos familiares, quien los mató, que es algo que nunca se revela esta información. Es un libro bastante ambiguo, con una visión bastante distorsionada de la realidad por parte de la protagonista principal, dejando claro que Mary K, la hermana pequeña, que a pesar de tener 18 años, se comporta como si fuera una niña infantil, muy manipuladora, es egocéntrica, y por otro lado está Constance, que es su hermana mayor, tiene unos 27 años, y le consiente todo, la mal cría, y además se hace sentir culpable por lo que pasó aquella trágica noche en la que murieron sus familiares. Esta novela está encasillada dentro del género de terror, aunque hay mucha superstición, creo más bien que es una novela negra de terror, y como he dicho anteriormente, pertenece más a un terror gótico, un terror psicológico. Refleja mucho el costumbrismo estadounidense, con un final muy trágico. En el fondo es un final feliz para el resto de protagonistas que quedan en la novela, si es que queda alguno. La tensión aumenta a medida que va avanzando el libro, y al final casi explota como si se tratara de una granada de mano, que sabes que va a explotar por algún lado, pero no sabes por dónde. Al final realmente es angustioso, es aterrador psicológicamente, y en el fondo, insisto, es feliz para lo que queda de protagonistas en la novela. El segundo libro que leí ha sido Frankenstein, de Mary Shelley, publicado por primera vez en 1818, y lo primero que tengo que decir es qué daño ha hecho el cine a este libro. De este libro no voy a hablar mucho, porque es una de las lecturas conjuntas que organicé, estoy esperando a que algunas de los participantes acaben de leerla para poder hacerla, pero os voy a contar un poquito solo por encima de qué trata el libro, que principalmente trata de la ansia del hombre de llegar a ser dios. En esto, pues el protagonista, que es Víctor Frankenstein, consiguió crear a un ser con apariencia humana de restos de cadáveres, que al final fue tan deforme que resultó ser un monstruo, aunque la palabra monstruo en el libro pues no aparece. Eso es el exterior de este ser creado por Frankenstein, pero no en su interior. En su interior es un ser humano dotado de sentimientos, sensibilidad, que realmente lo que más ansiaba era no estar solo, él quería tener una compañera con quien compartir su vida y el amor. Él le insiste a Víctor Frankenstein para que le cree un ser como él, pero su creador se niega y el monstruo pues se venga, se venga de su creador. Es una novela de personajes que en un momento dado no sé quién me daba más pena, si el creado o el creador. Ambos están arrepentidos de distintos actos y esto provoca más que terror, muchísima pena. En este libro sí que destaca la ambientación gótica, le dota a la novela pues de escenas bastante terroríficas y en el fondo este es un libro muy, muy, muy recomendable, porque dependiendo de quién lo lea va a sacar una lectura distinta a este libro. Y el tercer libro que leí fue La Costa de Alabastro de Victoria Álvarez. Ha sido publicado recientemente en septiembre del 2018 y lo elegí porque es un libro muy cortito, tiene 150 páginas más o menos. Es el primer libro que leo de Victoria que tiene muchísimo éxito últimamente en la literatura nacional. Estuve leyendo varias reseñas de este libro y este libro sí es un poquito de miedo, bastante más miedo. Después de haber leído estos dos libros pues yo creo que necesitaba un pelín más subir la intensidad de ese terror. Entonces me decidí por este libro. Os voy a contar un poquito de qué va. La historia se sitúa en 1947 al terminar la Segunda Guerra Mundial en la costa de Francia, en una mansión que está destrozada por los bombardeos y donde permanecen aún signos del paso de los nazis por allí, porque esa zona fue invadida por los nazis y en esa mansión aún quedan restos de su paso. En este libro solo hay tres personajes principales, los demás son secundarios, pero además unos secundarios que aparecen en contadas ocasiones en la novela. Y para dar más dramatismo a esta novela, la ambientación juega un papel fundamental. En esta mansión vive en el padre que se llama Alain Clermont, él es viudo, además tiene una niña de 10 años que vive con él, está enferma terminal en una silla de ruedas, es una niña bastante aterradora y macabra, esta niña se llama Sophie. Y la protagonista, que es quien realmente cuenta la historia, es una enfermera que está contratada por Alain para que cuide de su hija, porque esta enfermera se dedica a cuidar enfermos terminales. Enfermos que no son ingresados por distintos motivos en hospitales, se desplaza hasta las casas y los cuidan allí. Se llama la señorita Lia Boudan. La novela no tiene capítulos, parece que te vas a perder cuando dejas de leerlo, pero en realidad la lees de corrido. Es una novela que se lee muy bien porque te mantiene en tensión desde el primer momento. Tiene todos los clichés de las novelas de terror. El padre viudo, con el fantasma de la mujer acechando, huijas, ventanas que se rompen, corrientes de aire, la mansión está situada en un acantilado, fantasmas que te llevan hasta el borde mismo del precipicio a punto de tirarte, pinturas de sangre que aparecen sin motivo aparente, y aparecen esvásticas, aparecen cadáveres colgados del techo, también hay esculturas rotas en un jardín completamente descuidado, que este jardín forma parte de lo que son las ambientaciones góticas. Hay tormentas, mucho frío invernal y además hay muchísimas externas nocturnas. O sea que lo tiene todo para mantenerte en tensión. Todos los sobresaltos que se lleva la protagonista de esta novela, la señorita Boudan, se los va a llevar el lector según estás leyendo hasta el giro final. Está narrado además de una forma muy clásica, con un estilo un poco inglés que recuerda mucho a las novelas góticas. La protagonista ya no sabe si lo que le sucede es real o es algo sugestivo, y todo esto sucede porque no conocemos absolutamente nada de los personajes de esta novela. Y según van sucediendo las escenas de terror, pues vamos conociendo la naturaleza de estos personajes. Pero no es hasta el final cuando realmente pones las cosas en su sitio y a cada personaje en su lugar. Con respecto al final tengo que contaros algo que creo que es importante, aunque no os voy a decir qué pasó obviamente, pero creo que es necesario saber. Cuando piensas cómo saldrá la escritora de este embrollo, cómo explicar los fantasmas, todas las escenas que ha habido de terror, de miedo, la novela da un giro, un giro completamente. Y cuando piensas que ya estás en el punto máximo de tensión y ves que quedan muy pocas páginas para terminar el libro, hay un giro sorprendente y hace el libro. O sea, es que decae de una manera tremenda. Para mí ha sido un final muy pobre, muy pobre para un libro tan tan bueno que te crea tensión. Realmente se pasa miedo, por lo menos yo que no estoy acostumbrada a leer este tipo de lecturas, sí he pasado miedo. Pero es un final fácil y previsible. Esto junto con una escena de sexo que no aporta nada a la historia, que está completamente fuera de lugar, innecesaria y metida con un calzador, hace que mi nota de este libro haya bajado un poquito de 5 al 4. Pero ojo, que la historia es muy muy buena, muy recomendable para los amantes del terror. He descubierto a Victoria en este libro, por supuesto que la voy a seguir leyendo porque me ha encantado el libro. Y hasta aquí mis lecturas terroríficas del mes de octubre. Contadme cuáles han sido las vuestras, aunque esta vez no, no os voy a pedir recomendaciones porque yo con esto ya he quedado más que saturada de terror y de Halloween hasta el año que viene. También cualquier sugerencia, queja o duda que queráis hacerme, podéis dejarla en los comentarios y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!